Fue por su primera vez Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella tomaba en silencio, fue por su voluntad Fue por la mamá insagena que dejó otro sitio de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que fue por amor Ella está esperando un hijo aunque no me quiere, sigo de los dos Ella me clavó una espina y me dio de la alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando si Vidal pudiera, si pudiera yo Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Marta, ella se llamaba 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 Marta, ella se llam Repitiendo voy tu nombre, llorando triste y llorando Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte, aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste, yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado, pero me voy a morir Si no vuelve aquí a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelve aquí a mi lado Estrellita de la noche, que se va por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a mi ventana, pa' que sepa que te quiero Y te estoy aquí esperando, porque mi alma triste y de verte Todavía le está llamando Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelve aquí a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelve aquí a mi lado Dice, si yo fuera ese, el que amas tú Si yo fuese quien, de tener tu amor Y el que me encanta, de cada momento Como brisa viva, yo poder sentir Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo, de tener tu amor Y amada mía, tantas veces quise Compartí mi vida, cerca de ti Tus manos en mi cabello Tus manos en mi cabello Tus manos en mi cabello Tu boca junto a mi cuello Si te tome que sos dueño De todo el amor de ti Es que te amo, yo te amo Es que te amo, yo te amo Yo te amo Ya me gusta, me gusta Estos pequeños Cuando te digo te quiero Lo digo de corazón Porque nunca había querido Un amor tan profundo Como te quiero mi amor Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Como el aire que respiro Como el amor en el ocío Así está dentro de mí Sin ti Yo no podría vivir Sin ti Todo en mí se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí ¿Cómo que dices? A medianoche Yo despierto para hablarte Y es que tú sabes Que tan solo quiero amarte A medianoche Yo te pido un solo beso Un solo beso Solamente un solo beso El amor Así tú y yo Así tú y yo Cada noche tú y yo Así tú y yo Entendemos El amor El amor Así tú y yo Así tú y yo Así tú y yo Entendemos el amor Entendemos el amor